¿Qué es mejor que una papa? Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. A partir de este momento ya 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 estoy con El Señor Cara de Papa. Es una película que ha inspirado a generaciones. Empezaremos a explorar la voz de Jesse Conde. Es una leyenda en el doblaje y que en este mismo momento estamos tomando contacto con este personaje. El Señor Cara de Papa, esta posibilidad de cambiarle los ojos. Es decir, que juega a una especie de Picasso por momentos. Él mismo en algunas intervenciones lo dice. ¿Pero cómo habla? Definitivamente queremos conocer su voz. Así que escuchemos. Te va a servir y mucho tomar esta consideración. La voz muy proyectada, muy limpia hacia afuera tal vez no sea de buena ayuda. Siempre teniendo en cuenta por supuesto las diferentes tonalidades y los diferentes timbres que están del otro lado mirando los vídeos. Habrá que tomar en cuenta cómo realizarlo. Pero yo me doy cuenta por ejemplo en mí que hacer una salida muy fuerte, muy clara no me ayuda porque me aleja de ese sonido tímbrico de Jesse Conde. Este es el sonido Características importantes. Voz de veterano. No es una voz juvenil en absoluto. Jesse Conde en este momento ya tiene sus 66 años. Es una leyenda absoluta del doblaje. Querido y amado por generaciones, sus personajes y sus diferentes intervenciones siempre tienen algo de locura. El mismo maneja un histrionismo a flor de piel que lo da a conocer y lo da por allí también a expresar en diferentes notas que le realizan. Tiene como momentos muy histriónicos. Hace salidas de la nada y enloquece. Y eso mismo también se puede llegar a notar en sus personajes. Ve ajustando tu sonido para que la parte más juvenil si es que la tienes debe de alguna forma irse desapareciendo. El en sus personajes maneja mucho el tema de la risa. Así que cuando vayas logrando y acercándote a esa risa seguramente que vas a conectar con uno de sus aspectos más relevantes. Fíjate cómo suena esto. Vamos ahí. O por ejemplo partes de tu voz. En cualquiera de los casos sea muy grave, sea muy baja, muy pesada o más aguda. Ese sonido que parece también muy muy fácil de hacerlo. Puede llegar a cansar, puede llegar a raspar porque de hecho se siente como una voz con cierto ligero rasgo quebradizo. Así que cuidado cuidado y luego por supuesto todo lo que tiene que ver con animarse, reír, soltar la carcajada, ser muy expresivo y también con cierto grado de locura es fundamental. Tú me dirás han pasado unos cuantos minutos pero quiero saber más detalles. Por supuesto es que una carrera de toda la vida tiene en cada minúscula partícula que tú escuchas un trabajo especial. Cuando vemos los vídeos y decimos en un minuto, en dos minutos quiero lograr la voz, lo que estás intentando hacer es que una persona que le ha llevado toda su vida a hacer algo, tú digas lo voy a hacer en dos minutos. ¿Era posible? No lo sé. Comisario lo siento porque tengo esposa. Comisario lo siento porque tengo esposa. Comisario lo siento porque tengo esposa. Suena como apretadita la voz, está como como comprimida. Dentro de nuestro paquete artístico en materia de edición, comprimir la voz, apretarla para que tenga una cierta estabilidad es uno de los aparatos o uno de los plugins o plugins que se utilizan mucho en materia de edición de sonido. Y aquí la voz aparece ya dentro de esta intervención de Jesse Conde como bien guardadita, no hace esto sino que está como dentro de una banda sonora hasta una determinada secuencia de nivel sonoro. Muy bien, esto es una técnica además muy interesante que varios profesionales de la voz saben dominar. cómo comprimiendo ellos mismos, independientemente de los equipos que utilizan, comprimen su propia voz. Y esta es una de las técnicas y uno de los secretos mejor guardados de todos aquellos que tienen una gran estabilidad sonora. Comisario lo siento porque tengo esposa. Comisario lo siento porque tengo esposa. Comisario lo siento porque tengo esposa. A ver cómo te las ingenias para lograr parte del trabajo que este maestro durante tanta cantidad de años ha dado satisfacciones a diversos públicos en todas partes del mundo. donde siguen los fanáticos también los doblajes de español latino. Jesse Conde una figura realmente muy interesante para trabajar. Será hasta la próxima Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Entrenando tu voz es este canal como siempre. Los comentarios, lo que quieran dejar por ahí abajo. Y si se quieren suscribir, no sé. La figura ahí creo que es un botón para eso.